Cante, fuerte, fuerte soy su amor Cante, fuerte soy su amor Cante fuerte soy su amor Darte fuertes, me soñó, darte fuertes, me soñó. En el Espíritu Santo está, coronado con poder, toda la gloria no se va a pagar. En el Espíritu Santo está, coronado con poder, con poder, toda la gloria no se va a pagar. Cante, fuerte, fuerte, es el Señor. Cante, 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 fuerte, es el Señor. Gracias.